Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, los niños que hayan sufrido algún tipo de violación a sus derechos humanos ya podrán interponer su respectiva queja ante un comité especializado de la Organización de Naciones Unidas. Esto bajo el tercer protocolo facultativo a la Convención de la ONU sobre los derechos de los niños y las niñas que entrará en vigor a partir de este mes de abril. Este protocolo tiene que ser ratificado por lo menos por 10 países y hoy mismo se espera que sea aprobado por la última nación pendiente, que es Costa Rica. Solo los niños de cuyos países, cuyos gobiernos lo ratifiquen, serán quienes puedan ejercer sus denuncias ante el comité. Estas naciones, las que ya ratificaron, son Albania, Alemania, Bolivia, Eslovaquia, España, Gabón, Montenegro, Portugal y Tailandia. ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.